¡Él es Héctor Mereñí! La nueva sección del programa, ¿qué onda? ¿Cuándo arrancamos? No, hombre, no, está increíble lo que estás haciendo. Ve cómo está reaccionando el público. Soy Gina. Supongo que sabes que mi mamá está enferma. Sé que no he sido el mejor padre. Recorreste 800 kilómetros para quedarte como una estatua. Vengo a... A despedirte. ¿Y hace cuánto está así? ¿Hace cuánto qué? ¿Que está enferma o que está jodida? No sé, entonces la cuenta. Yo sé que tienes tu vida. Pero búscala. Me siento perdido. Una vez más. Mira ese hogar cómo ha crecido. Desde que estás cocinando tú, soy el cocinero. Tampoco es que hagan fila para cogerme. Eres el chef. No cocinero. Chef. Escúchame, déjame explicarte. Espera, tu mamá me afectó mucho. ¡Eres mi papá! ¡Me dejaste sola! Ok. Y un montón de cosas que quiero explicarte. ¿Por qué te fuiste? Solo quiero entender. Durante mucho tiempo en mi vida pensé que la tranquilidad era estar solo. ¿Quieres aprender a surfear? Tu mamá fue el amor de mi vida. Creo que tú también fuiste lo mismo. Es normal que estés confundido. Solo hay que tener los huevitos para hacer que las cosas salgan bien. Dale una amiga. Dame una última oportunidad de hacer las cosas bien. No. 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 No.